Bien, vamos a poner un conector F, es un conector muy utilizado en el tema de radiofrecuencia, sobre todo para el tema de recepción, de recepción de televisión, en la banda de UHF, también para VHF. Bien, lo primero es saber cuánto tenemos que pelar en el cable, entonces pues aquí tenemos un esquema, el conector F, bueno lo que sería el cable para el conector F y vemos que en total vamos a pelar unos 18 milímetros, de los cuales 8 milímetros pelaremos totalmente el vivo y ya el resto pues quedará, quedará la malla y que luego haremos un poquitín para atrás. 18 milímetros, pues marcamos unos 18 milímetros que sería más o menos eso, ahí. Tampoco tiene que ser muy exacto, pero bueno, ahora pelamos. Hay que intentar que no se rompa ningún pelo de la malla. Bien, la malla le vamos a dar hacia atrás y la trenzamos de esta forma y la ponemos justo aquí en el filo del aislante, de la cubierta aislante, la de color blanco. Bien. Tenemos que pelar 8 milímetros, 8 milímetros, más o menos eso. El vivo. Bien. Lo pelamos. Así. Bien. La cubierta la vamos a dejar ahí donde está, nos aseguramos que no toque el vivo y ya lo lo único que nos queda es colocar el F. Observar que aquí le cuesta un poquitín entrar, por eso hemos puesto la malla encima de la cubierta, para que cuando rosquemos vaya quedándose fuerte. Bien. Un poco más, hasta que vea que se ha quedado el aislante del vivo a ras. de la superficie interior de ese cilindro. Observamos también que sale aproximadamente ese poquito, estamos hablando de unos 3 milímetros y medio, aproximadamente sale el vivo, es como se tiene que quedar. Con esto se queda fuerte y habríamos terminado. Gracias. 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 Gracias.